Amigas y amigos, hay una posibilidad que el complot que hicieron los azules en salvar a Osvaldo se anule papá. ¿Y sabe por qué? Porque el líder tiene derecho a salvar a uno, pero tiene que ser secreto y solo él lo tiene que saber. Más sin embargo, se vio clarito, pues yo subí videos donde ellos están haciendo el complot que van a salvar a Osvaldo. Y eso no es permitido, quebraron las reglas. Vamos a ver, ya los Aravena ya se manifestó y ya varios se han manifestado. Dice Mayeli también se manifestó que eso no está en las reglas, por lo tanto, eso tiene que ser sancionado. No tiene que permitir la producción que ese grupito se haya puesto de acuerdo en salvar a Osvaldo solo porque él se puso a llorar ante las cámaras y pidiendo clemencia y jurando, haciendo juraciones por la vida de su madre. Y entonces, y solo por eso dijeron que lo iban a salvar, pero el complot, papá, se terminó. Así es que complot no es permitido, por lo tanto, Aravena ya se manifestó, sí, Mayeli también, y no solo ellos, sino que varios. Entonces, hay posibilidades de que no sea válido esa salvación. Por lo tanto, papá, esperemos a Osvaldo que nos van a mandar para el público. Vayan a mi canal, he hecho muchas encuestas. Y gracias a ustedes por ver mis videos, por compartirlos, por darles like y por estar siempre conmigo. Bendiciones. Y recuerde, hay que poner en Telemundo. ¡Hash, hash! Fuera complot. No queremos complot. Sí, señor. Estamos nosotros al pie del cañón esperando que producción anule esa salvación. Salvación, porque si acuerdan la vez pasada, en la primera temporada, pues, tendría que ser secreto. Y incluso hasta Gigi le quitaron ese derecho de la salvación, donde no pudo salvar a su Pablito, ¿verdad? Y lo mandaron al público. Entonces, así va a ser esta vez. Producción no puede permitir de que ese complot sea válido, porque de lo contrario, producción está con ellos. Recuerde, aquí no se gana, pero no se goza. Bendiciones. Yo, lista para la playa. La playa me espera. Sol, palmera, comida y buena vida. Bendiciones. Los quiero. Y día gratis. Pórtese bien, que nadie sirve.